Colombia vive una revolución silenciosa de consumo interno de cafés especiales y con grandes perspectivas de crecer sus exportaciones, en particular en el mercado asiático, que es el más exigente en la calidad de la taza del aromático. En Colombia está pasando algo que no nos estamos dando cuenta. Yo le llamo la revolución del consumo de café de alta calidad. Aquí en el país, hoy en Colombia, tenemos que estar sucediendo una revolución silenciosa del consumo de alta calidad. El consumo interno de café en Colombia es aproximadamente de 1.800.000 sacos frente a una población cercana a los 50 millones de personas, lo que demuestra las grandes posibilidades que existen para crecer en las diferentes regiones del país. En toda nuestra caficultura, en toda nuestra geografía cafetera, desde la Sierra Nevada hasta Nariño, tenemos productos de altísima calidad. Colombia es el tercer productor de café con 9.4% de la producción mundial, pero tan solo representa el 0.7% del consumo, según Euromonitor. Dentro de la categoría de café molido en Colombia, el segmento premium alcanza el 6% del volumen de ventas y, según la firma Nielsen, es un segmento joven con un prominente futuro, donde los cafés de origen tienen un rol muy importante. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.